Estamos aquí con Bosco Soler, fundador de Sin Oficina y Sin Código y otros múltiples proyectos, pero que ya tuvimos un podcast con él solo para hablar de algunos de ellos, que yo es interminable todo lo que hace Bosco. Bosco, ¿qué tal estás por ahí? Muy bien, muy bien. Con muchas ganas, Corti, de estar aquí contigo. Oye, lo primero que quería, ¿cómo preguntarte? Tú montaste Sin Oficina y también has montado Sin Código. ¿Qué relación, si es que tienen entre ambos proyectos? Aparte del sin, yo creo que Sin Código fue, o sea, Sin Oficina fue a raíz de que yo necesitaba un espacio de coworking online, en este caso, era una necesidad que yo mismo tenía y Sin Código nació de una necesidad que yo vi en los demás, que yo también llegué a tener, pero que vi en los demás. ¿A qué me refiero? Ahora que estoy en Sin Oficina y estando de mentor en un programa de emprendimiento, yo veía a muchos emprendedores con muchas ideas que tardaban mucho tiempo en materializarlas, o que se quedaban en esa idea. Y mi obsesión era, materializa, materializa, ¿no? Parecía un mago ahí, materialízate. Y bueno, la respuesta común era, es que estoy buscando un socio programador, ¿no? Porque yo también estuve en un programa de emprendimiento y mi socio, mi colega Jesús, era informático, era programador, ¿no? Y entonces teníamos ahí los dos perfiles. Y éramos, ¡uh! ¡Qué bien! Había encontrado, es que eran muy caros los informáticos, ¿no? Había mucha gente buscando informáticos o programadores. Y, joder, y yo me di cuenta cuando empezó el tema del movimiento no-code y todo esto, dije, joder, esto es la leche, porque te permite no depender de otra persona, te permite no tener que, ni que aprender tú, si no quieres, ¿no? Hay mucha gente, pues, a la que no se le da bien, ¿no? Ni tener que buscar esa otra media naranja, ¿no? Para sentirte lleno. Y poder al menos validar tu negocio, ¿no? Entonces, me pareció brutal. Y a partir de ese momento estaba diciendo a la gente, bueno, materializa, o sea, esta idea que tienes, ¿cómo podemos hacer, cómo podemos lanzar la versión más simplificada de la misma, olvidándote de desarrollar una aplicación nativa, olvidándote de desarrollar una web súper compleja, ¿cómo podemos simplificarlo en lo máximo y resolver ese problema? Pues, con hoy, con las herramientas que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Y así nació sin código. Ole, que ya es bastante, siempre solucionando cosas. ¿Cuáles crees que son los límites a día de hoy del no-code? Es decir, ¿qué es lo que no se puede hacer todavía con este tipo de tecnologías? A ver, mucho. Y no solo ya cuáles son los límites, sino que llega un momento en el que no es rentable tampoco emplear... O sea, hay como una curva, ¿no? O sea, es muy fácil llegar a hacer algo sencillo, pero quizás esa curva llega a un momento en el que, pues a lo mejor programándolo de cero sería más... O sea, sería el camino adecuado, ¿no? Si empiezas ahí a crear, por ejemplo, ¿vale? El otro día vi un tío que había creado la aplicación de notas con Webflow, ¿no? O otro que había creado un Twitter, una réplica de Twitter con Bubble, ¿no? O sea, a lo mejor eso es quizás poner demasiados parches a la barca y mejor crear la barca de cero y nueva, ¿no? Y yo creo que hay limitaciones en cuanto a... Primero, por ejemplo, se pueden hacer muchas herramientas internas con AirTable y con, por ejemplo, con Honeycode, que acaba de lanzar Amazon, pero nunca van a ser usables como para empaquetar y vender, ¿no? Por así decirlo. Van a ser siempre herramientas internas. Por otra parte, pues siempre va a haber un límite en funcionalidades en ciertas webs o herramientas web demasiado complejas, ¿no? Y como digo, siempre va a haber un momento en el que no sea rentable. Hay veces que empiezas a ver cosas que... Funcionalidades que si apretas un botón y sumas un punto y esto lo envía con Zapier a otro sitio y hace tal cosa y de repente ves un caos que dices esto, quizás ya es el momento de pasar a programación, ¿no? A programarlo. Entonces, por lo que dices, esto está muy orientado todavía quizás a la fase de validación, ¿no? De testar la idea. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Bueno, hay tres... Yo veo tres escenarios, ¿no? Uno es el crear una aplicación sencilla o algo que, yo qué sé, quieres montar una tienda online y quizás lo más fácil es cogerte Shopify y tirar para adelante y en unos minutos la tienes lista, ¿no? Sería una locura ponerte a programar de cero una tienda online. Bien, para cosas así, luego para herramientas internas, ¿no? Como te digo, herramientas que puedes diseñar a medida de tu organización o de tu negocio sin gastarte miles de euros en un desarrollo a medida para ti, ¿no? Y luego para eso, para lo que comentas de validación, para MVPs. Me parece, yo creo que es ahí lo más valioso, el que haya una persona, tanto tú para tu proyecto como ese perfil en una empresa o en una startup que es el que se dedica a lanzar ese primer producto, ¿no? A ver cómo resolver... Porque hay un ejercicio primero de simplificación de funciones, de ver con esas piezas que tienes, es como... Tienes una idea en la cabeza, ¿vale? Tienes como la idea de lo que quieres que llegue a ser esa aplicación, pero dices, vale, vamos a ver con las piezas que tenemos, con estas 50 herramientas que ahora mismo nos ofrecen, vamos a ver qué podemos hacer con ellos. Y ahí hay un conocimiento, o sea, porque tienes que ir mezclando unas con otras, tienes que coger... Oye, que si cojo Webflow por aquí, cojo Integromat, cojo Airtable, y aquí hago esto, pim, pam, pam, y lo lanzo, pues ahí hay... O sea, el saber utilizar esas herramientas es necesario, ¿no? Y entonces, ese perfil yo creo que es súper interesante, y es... Estaba pensando el otro día, y es como la figura del Growth Hacker, pero el Initiator Hacker, por así decirlo, ¿no? Es como el... Si el Growth Hacker es ese perfil que está tratando de... Pues con herramientas, con... O sea, tratando de encontrar esos pequeños hacks que den un pam, un pistoletazo al negocio, al proyecto, el... Digamos que el Hacker Iniciador este es... O el MVPR, es esa persona que conoce un montón de estas herramientas, sabe cómo mezclarlas, y te consigue materializar esa idea que tú tienes con... En muy poco tiempo, en muy pocas horas, ¿no? Mola. Y más allá de que pueda haber una figura, ¿no? Que te ayude a esto, ¿cómo ves tú de complicar utilizar estas herramientas? Es decir, ¿tú crees que cualquier persona tenga los conocimientos que tenga a día de hoy se puede montar un MVP sabiendo encontrar las herramientas adecuadas o hace falta tener un conocimiento un poco más profundo? Pues depende. Depende de lo que... De la idea que tengas y de lo difícil que pueda llegar a ser. Puedes tener algo... Quizás tu idea es simplemente ofrecer unos servicios paquetizados y te puedes montar un card con la pasarela de Stripe en menos de una hora y tiras con eso. Pero a lo mejor lo que tú quieres es crear una web app con ciertas funcionalidades y te pones a usar Bubble y hay una curva de aprendizaje pronunciada. O te pones a diseñar una web más compleja con Webflow y también tiene cierta curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí hay una variedad de herramientas y de opciones que sí, que según la idea que quieras materializar te va a costar hacerte con la herramienta muy poco tiempo y materializarla muy poco tiempo. O, oye, pues vamos a ver cómo se utiliza Adalo, cómo se utiliza Webflow, cómo se utiliza Bubble primero y luego, pues también ciertas horas, ¿no? De crear esa herramienta. Oye, se ha hablado de Webflow, de Bubble, de un montón de cosas. ¿Cuál serían tus top 5 o 6 herramientas no code? Y explícanos un poquito por encima cada una de ellas para qué sirve. Pues mi stack, como me gusta llamarlo, sería para web tendría dos. Tendría Card, con C-A-R-R-D, ¿vale? Card, que te permite crear OnePage, o sea, páginas OnePage muy sencillas, muy rápidas, que admiten pasarle la de pago con Stripe o con PayPal. Eso, para validar ideas es brutal porque puedes hacer preventas, puedes empezar a captar leads explicando lo que sería tu idea. Con eso puedes hacer muchísimo con Card. Para webs más complejas, mi elección sería Webflow, que me encanta. Luego eso le sumaría una herramienta de automatización o un conector que podría ser Zapier. Quizás es más sencillo de utilizar que Integromat al principio. Zapier, que lo que hace es... Perdona, sí. Que conecta las APIs de distintas herramientas para intercambiar información o datos de una herramienta a otra, ¿no? Entonces podrías tener... Coger esos leads que obtienes en tu web hecha con Card o con Webflow y los mandas a... Y ahora viene otra herramienta, que sería Airtable, como base de datos interno, donde podrías trabajar con esa información, ¿no? Y llevarla de vuelta a otra aplicación o enviarle un email con otra cosa, ¿no? Sería, de alguna manera, lo que el frontend sería con Card o con Webflow. Luego tendríamos el conector con Zapier o Integromat. Y luego la base de datos donde se almacena esa información y donde se trabaja esa información con AirTable o con Google Sheets, ¿no? Y quizás luego añadiría, como la quinta, añadiría Glide para hacer aplicaciones móviles, bueno, Progressive Web Apps, que con eso la verdad es que puedes... En menos de una hora puedes tener una aplicación móvil la verdad es que es súper chula y con un montón de funciones para seguro que puedes materializar cualquier idea de aplicación que puedas tener. Ese sería mi top 5. ¡Olé! ¡Qué pedazo stack! Oye, hablando de apps, tú has hecho ya algunas cuantas con Glide, ¿verdad? Cuéntanos cómo... La idea y cómo has desarrollado alguna de ellas. Sí, pues te voy a contar... Bueno, la primera que hice creo que fue la del evento de Sinoficina. Estábamos organizando el evento y, bueno, estaba probando en ese momento Glide y dije, bueno, ¿por qué no creo... ¿Por qué no creo el programa en una aplicación, no? Y cualquiera que piense diga, pero ¿cómo vas a perder el tiempo creando una aplicación para un evento? Pues es que resultaba más sencillo que diseñarlo en un panfleto, ¿sabes? O hacerlo en la web prácticamente. Es que era muy, muy fácil. Además lo hice en directo en una de las sesiones de Sinoficina y tardé menos de una hora. Glide te permite, como digo, son PWAs o Progressive Web Apps que realmente no pasan por la Apple Store o la Google Play o como se llame, sino que se instalan como accesos directos, ¿no? Por así decirlo. Pero funcionan... O sea, a la vista son como una aplicación, ¿no? Y ahora mismo las Progressive Web Apps tienen... O sea, pueden hacer fotos, pueden localizarte, o sea, puedes poner la localización, pueden añadir fotos de tu librería. O sea, pueden hacer un montón de funciones que ya tendrías o que serían... O que podríamos pensar que son propias de aplicaciones nativas, ¿no? O sea, son la leche. Y ahora, la última que hice fue una... Yo tenía aquí en el piso Airbnbs, entonces he hecho una aplicación para mis colegas que vienen a visitarme o a los Airbnbs con el mapita del vecindario, con las cosas que hay y tal. Y me ha costado nada, unos minutos. O sea, que con Glide se puede hacer para variedades y además es gratuita. Con el plan gratuito puedes hacer un montón de cosas. Mola. ¿Y cómo ves el futuro del no-code? ¿Hacia dónde crees que se va a mover esto? Pues... Pues yo creo que hacia herramientas más... Que nos puedan dar más opciones, ¿no? Y todavía más fáciles de usar por la mayoría de gente. Hay un artículo... Bueno, hay un artículo de Peter Lieberts que comenta que en el futuro el programar sería como las páginas AI, como las cámaras reflex, ¿no? O sea, que todo el mundo, de repente... O sea, antes para hacer fotos buenas necesitabas una cámara reflex, ¿no? Y solo estaba al alcance de unos pocos, ¿no? Y de repente llegan los smartphones cada vez con cámaras mejores y como que todo el mundo puede hacer fotos buenas, ¿no? Es verdad que si quieres hacer fotos buenas, buenas, vas a tener que utilizar una reflex, ¿no? Pero para el 99% de la gente le va a ser suficiente con un smartphone, ¿no? Pues un poco con... Esto va a pasar con... Comentaba Peter que esto va a pasar con... Con el no-code y la programación. O sea, siempre va... Vamos a necesitar, obviamente, a programadores porque las herramientas no-code es código de... Código de diseñado por otros. O sea, hecho por otros, ¿no? Siempre va... Siempre va a haber lugar para ellos y para un... Y... Un poco como las... Como las plantillas de WordPress, ¿no? O sea, siempre va a haber lugar para diseños a medida pero, pues, WordPress y las plantillas pues han hecho que todo el mundo pueda tener una página web más o menos decente, ¿no? Pues un poco va a pasar como esto. Yo creo que estamos viendo también los gigantes de la industria. Google compró App Seed. Amazon ha salido ahora con Honeycode. O sea, los grandes de la industria también están dando pasos dentro del movimiento no-code. Y yo creo que hay futuro... O sea, todavía queda mucho recorrido, ¿no? Y ya para acabar, si alguien quiere formarse más del mundo no-code sin código, ¿a dónde puede ir? Bueno, pues aquí me lo dejas fácil, ¿no? Puede ir a sincodigo.io que... Bueno, envío una newsletter quincenal. No quiero... No quiero... Intento no... No meter una newsletter... Otra newsletter semanal que ya hay muchas y muy buenas. Entonces, esta la he hecho quincenal un poco con todas las noticias sobre el universo no-code, poniendo énfasis en el hispano y con tutoriales también que voy lanzando enfocados sobre todo a proyectos reales, ¿no? A proyectos que yo mismo hago. Ya sabes que me encanta ponerme a hacer cosas y la verdad es que las herramientas no-code me han permitido hacer cosas o materializar ideas en muy poco tiempo, ¿no? Y sobre estos proyectos pues también hago tutoriales y los cuelgo en sincódigo. Oye, muchas gracias, Bosco, por acercarnos al mundito sin código en este caso y te seguiremos de cerca. Un abrazo. Un abrazote y muchísimas gracias a ti, Corti.